La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola que tal, muy buenas noches. A Super Heroes llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras, solo des acercarte a nuestro punto Super Heroes más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más, aplica en términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3668 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 6140 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas con los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 mil millones Juegalos desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas por suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 6 En la segunda balota tenemos el número 8 En la tercera balota tenemos el número 7 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 7 6877 es el número ganador del sorteo de hoy 2 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Río Viejo en el departamento de Bolívar Les invitamos a seguir conectados con Super Heroes Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde La fantástica, la que paga ganar Feliz noche Feliz noche